Música Cada mañana, la puerta de ti En dos misterios, tres puertas son para mí Cada mañana, la puerta de ti En dos misterios, tres puertas son para mí Que grande es tu piedad Que grande es tu misericordia Que grande es el amor de Jesús para mí Que eres tu amor Que eres tu amor de Dios Que eres tu amor de esta nación Que todo por el pueblo es todo Oh, sí Cada mañana, la puerta de ti Cada mañana, la puerta de ti En dos misterios, tres puertas son para mí Que grande es tu misericordia Que grande es tu misericordia Que grande es tu misericordia Que grande es el amor de Jesús para mí Que grande es tu misericordia 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 Y salvación, y todos los pueblos, y esto mismo es por seguir El grande es tu libertad, el grande es tu director El grande es tu amor, para mí, eres tu amor Eres tu amor, y eres tu amor, y eres la rosa de mi salvación Y todos los pueblos, y esto mismo es por seguir El grande es tu libertad, el grande es tu bien El grande es tu libertad, el grande es tu amor, y eres tu amor Para mí, para mí, para mí Porque el grande es tu amor, y eres tu amor Y ahora vamos Señor, y te exaltamos Señor por esta hermosa mañana Y porque podemos ver una vez más tu misericordia, gracias